C'est si bon Hola, hola a todos Nuevamente acá Inconectando para Artistas Hola Rogelio ¿Qué onda? La mejor Ernesto Nos encanta comenzar el programa Con buena música ¿Qué está sonando hoy? En nuestra cortina musical Escuchamos la canción C'est si bon Cantada por nuestro invitado del día de hoy Vamos a recibir a un referente De las artes visuales Él es licenciado en artes plásticas Docente, actor, vestuadista Caracterizador, entrenador expresivo Escenógrafo, director teatral y cantante Recibimos a Bernardo Quijó ¡Bienvenido Bernardo! Gracias ¡Mucho gusto Bernardo! Vamos a comenzar con las preguntas Rogelio Por supuesto Adelante que Bernardo Ya está listo ¿Qué aportes hizo su generación A la escena del arte tucumano? ¡Oh! Nosotros aportamos Sangre en cantidades Cuerpos ausentes Miradas que rogaban Amor Cosas tremendas aportamos Conciencia Y por sobre todo decir Que uno pensaba diferente Muy interesante Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué relación generó en su carrera Desde las artes visuales Con otros lenguajes artísticos? Es como una familia enorme Que tiene que saber que la mano importa El hígado importa El corazón importa Y cada uno hace lo propio A mí me tocó atender el escenario Me tocó cantar Me toca porque elijo Pintar Maquillar Generar un rostro Donde antes había un plano El lenguaje Es una maravilla Las muchas lenguas Que no hablen todas juntas Es lo que me gusta Excelentes aportes A la educación artística De nuestra provincia Y si tuviera que decirle Unas palabras A un alumno Que está pensando En seguir Una carrera artística ¿Qué consejo le daría? Conócete a ti mismo Y no mezquines No mezquines No seas No seas mezquino Compartí Aprendí A escuchar Y hacete escuchar Aprendí a querer Pero no son metáforas ¿No? Cuestiones concretas Cuestiones de saber De producir Una autoconciencia Para que no creamos Que siempre la culpa Lo tienen los de afueras Adentro se generan Causas Que luego producen Efectos que son negativos Y no nos damos cuenta Porque no nos conocemos Saber quiénes somos Y que podemos mejorar Provecho Qué importante que es Aprender a querer Poner el corazón En todo lo que uno hace Ahora Última pregunta Bernardo ¿Puede compartirnos Algún hecho O alguna anécdota En su rol de docente Que la considere Especialmente significativa? Yo tuve un maestro Maravilloso Un hombre Llamado Joaquín Ezequiel Linares Ese hombre A mí me enseñó A pintar Me ayudó a pintar Y siendo él Una estrella Una persona Una personalidad estelar Él podía compartir La grandeza De su pintura Con la grandeza De la pintura De otro Pintor tucumano También pequeño Mucho más pequeño Más chiquitito Que es Dante Chipuli Las bellezas Se unían Era como Una pequeña piedra De río Y una gran Gema De teatro De revista Tanguera Ese era Ezequiel Ezequiel lo único Que me enseñó A mí Es A reconocerme Con valores Que es mucho Y también A sentir entusiasmo Sugiro el entusiasmo Como una especie De pastilla Para la presión Que debe tomar Todos los días De su vida Una persona Que tiene problemas De hipertensión Como un vaso De agua Ayudar a otro amigo A que se entusiasme No es poco Claro que no Excelente Bernardo Desde el Ministerio De Educación Agradecemos Que te sumes A este gran proyecto Y acuérdense Que educación Y arte No pueden estar Separadas Jamás Somos todos Un mismo cuerpo Ese cuerpo Tiene que ser Aceptado y conocido Y pulir Todas las especulaciones Los intereses personales No importa el partido En el que estamos Hay un solo planeta La educación artística De Tucumán Se nutre Del aporte De todos los artistas Ahora nos tenemos que ir Pero Nos vamos a ver Muy contento ¿Verdad Ernesto? Así es Rogelio Nos vamos Y nos vamos Con la voz De Bernardo Quijó Hasta nuestro próximo encuentro En Conectando Con artistas Que sean muy felices Y hagan muy feliz A la gente Que seamos muy felices Obsesivo 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 Para que seamos muy feliz